En el nombre de Jesús, tomamos autoridad en este lugar Cada uno de nosotros, este es nuestro lugar de reunión Este es nuestro lugar de bendición Este es nuestro lugar de victoria Este es el lugar donde nos encontramos con el Amado Así que bendecimos este lugar hacia el norte, sur, este y oeste En el nombre de Jesús, proclamamos libertad Las voces de hoy, libertad Las vidas de hoy, sus manos, libertad Allí grita fuerte y dice libertad, libertad Libertad, libertad Ayúdeme y diga si libertad, libertad, libertad Bendición, sanidad, vida, gozo, alegría Vino nuevo, fe, paz, gozo, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Aquí, aquí, aceite de prezo está cayendo aquí Aceite de prezo está cayendo aquí Pudiendo yugo Trabiendo yugo Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Poniendo yugo, la nuestra libertad Tú nos sigues de poder, Señor, nos afirmas en lo alto Tú aviestras nuestras manos, Señor, y eres nuestro escudo alrededor Señor, antes de ascender, tú prometiste que nos vestirías de poder Y el cumplimiento llegó con fuerte viento y un gran escudo y lenguas de fuego Y tu poder en lo alto nos vistió, alegraba tu espíritu, Señor Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Y tu poder en lo alto nos vistió, alegraba tu espíritu, Señor Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Y tu poder en lo alto nos vistió, alegraba tu espíritu, Señor Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Misericordia 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 Su misericordia Alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Alabada Dios con júbilo Porque para siempre es su misericordia Dígalo ahora los redimidos de Jehová Porque para siempre es su misericordia Él te sacó de las tinieblas Porque para siempre es su misericordia Él te hizo pasar las aguas Porque para siempre es su misericordia Él derrotó a tus enemigos en el desierto Porque para siempre es su misericordia Alabada Jehová porque Él es bueno Y su nombre es Jehová A ver diga su nombre Y su nombre es Jehová Ahora grite su nombre Y su nombre es Jehová Es Jehová Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón Con su vino hemos probado Y con su vino nos hemos Siempre ha acabado Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Con su vino hemos probado Y con su vino nos hemos probado De su vino hemos probado Y con su vino nos quedó Entre ha acabado De su vino mismo, de su sangre De su vino hemos probado Y con su vino nos quedó Entre ha acabado Sus palmas Oh 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 Edificamos, digale Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy Venga mi amado a su huerto Nos perfumamos, pues te esperamos Y enamoramos, suspiramos y cantamos Ven señor Oh lai lai la, lai lai la Tu amada te espera con paleras en la magro Lai 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 la, lai lai la, de que viene pronto Lai lai la, lai lai la tu amada te espera con paleras en la magro Lai 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 la, lai lai la, de que viene pronto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alizaré mis ojos hacia él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa del herrero estoy Y su trato ha sido por amor Junta de saleta soy Y en la aljaba de Jehová yo estaré Sus pruebas no son para muerte Solo son para que sea yo más fuerte Sé bien que al final Con mis ojos miraré Esto va a pasar Alzaré mis ojos hacia él Alzaré mis ojos hacia él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa del herrero estoy Y su trato ha sido por amor Junta de saleta soy Y en la aljaba de Jehová yo estaré Sus pruebas no son para muerte Solo son para que sea yo más fuerte Sé bien que al final Con mis ojos miraré su redención A ver la fiesta todos Todos, todos, todos Y... La 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 En la casa del herreo estoy, y su trato ha sido por amor, un cabezada soy y en la aljaba de Jehová yo estaré Y en la alcaba de Jehová yo estaré Y en la alcaba de Jehová yo estaré Amén, amén Gloria al rey Dale palmas al rey iglesia Dale palmas al rey iglesia Problemas, situaciones Todo mundo tiene, todo mundo tuvo Y lo más seguro que pues se tendrán Pero no nos van a distraer Esos problemas no nos van a distraer De una verdad que cada vez más se acerca Y es que iglesia enamorada Tu amado, tu amado viene Tu amado viene, tu amado viene Como me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Como me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Y el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Amado mío Tal como eres Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Oh, sí Oh, sí Para ti, mi Señor Me has concentrado Tu reposo Y en tu lluvio llevo hoy Tu señor Como me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Como me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo moraré Y te veré tal como veré Y en el día en que yo moraré Y mis alas las levantaré Y en el día en que yo moraré Y mis ojos te verán finalmente oh Dios Tal como veré Padre Padre Mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Padre Padre Ese día en que nadie lo quiso ayudar Y de la nada Dios te sacó Saca ese reporte que tú tienes Y basado en ese reporte Ahí sobre ese reporte de lo palpable Pon tu fe Pon tu fe ahí y yo creo Por estas razones y porque tu palabra lo dice Y porque tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo Ahora repite Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Padre 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 Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Padre Tú cuidas de mí de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Toda la ansiedad Echa toda tu ansiedad Toda tu ansiedad Él es tu papá Toda tu ansiedad Toda tu preocupación Dile yo sé que no estoy solo Dile alma mía reposa en Él Alma mía reposa en Él Señor Estoy confiado Señor en Ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Saque su reporte y dígale Nunca me has dejado Aunque herir soy Respire la paz que te está dando Él Estoy confiado Estoy confiado Señor en Ti Puedo descansar Puedo descansar En su poder Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Si el sol llegara a oscurecer Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Puedo confiar en el Señor Él no va a faltar Espíritu de Dios Revístenos de poder Espíritu de Dios Usa nuestros labios Para que podamos adorar Espíritu de Dios Llénanos 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 Llenura del Espíritu Santo Voy aquí Llénanos 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 Lenguas de fuego Sobre nosotros Llénanos Llénanos Que tu viento Sople en esta casa Llénanos Llénanos Espíritu de Dios Llénanos Más 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 Espíritu Santo Llénanos En el nombre de Jesús Comienza a fluir Esas fuentes Esas fuentes Que estaban Construidas Dentro de ti Fluye hoy Fluye hoy Las fuentes De adentro Fluyen Saltan Para vida eterna Ahora Ahora sí Así fluyendo Ahora Mira el cielo Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Levanta adoración ¿Cómo? Santidad y amor Santidad y amor Santidad y amor Santidad y amor El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Solo tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Santo Digno eres tú Hermoso Digno eres tú Tú eres Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tú 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 Santo Saca el perfume que trajiste Hermoso Hermoso Dios, precioso Dios, hermoso Oh Amado Tu amada te canta y te dice Cuanto te ama Tu amada te canta y te dice Cuanto te necesito Amado Tu amada te canta Santo, santo, santo Amado, amado, amado Oh, amado Oh, amado Amado, 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 am Amén. ¡Ay, no vamos hoy, no quererme! Has venido pues, dice el Señor, con la expectativa de que yo te hable, dice el Señor. Pero hoy quiero decirte que fui yo quien te levantó, que fue la misericordia quien te puso en mi corazón, dice el Señor, para que yo te levantara. Ahora pues, dice el Señor, permanece, permanece pues en la fe, permanece pues en la esperanza, permanece pues en el amor, dice el Señor. Porque el mayor pues de ellos es el amor, y aún así cuando vengan aquellos quebrantamientos, tú estarás lleno pues de esa presencia. Ahora pues, dice el Señor, llénate de mi espíritu, llénate de mi espíritu, dice el Señor, que es el que vuela sobre todos vosotros, dice el Señor. Yo soy el que ha tocado a tu puerta, yo soy el que tocó la puerta, hijo, y si alguien escucha y abre, yo entro a él, ceno con él, y él cena conmigo, hijo, dice el Señor. Señor, yo soy el que estoy tocando esa puerta, no temas. Hijo mío, dice el Señor, ando quendo, te pregunto por qué estoy aquí, y yo te digo, pues, hijo, que yo te he traído con lazos de amor, ando quendo. Mira que tú aquí, dice el Señor, vas a aprender cada día de mi palabra, dice el Señor. No temas, pues, que yo estoy contigo, ando quendo. Abre tu boca, que yo la llenaré, dice el Señor. ¿Por qué palabra hay en tu boca para este pueblo, dice el Señor, ando quendo? Te doy agua de beber, dice el Señor, y te doy miel y leche, ando quendo, dice el Señor. Recibe mi palabra, recibe mi palabra, llénate de fe, dice el Señor, y no temas, porque lo que has venido a escuchar, esta es mi palabra. Ando quendo, también yo traigo sanidad, dice el Señor. Para tu corazón, dice el Señor, levántate, esos huesos hoy recobran vida, ando quendo, repicando, lavaba y asaya. Gloria a Dios. Eres el principio de la creación. Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, alfa y omega. Principio y fin, quien fue y quien es y quien ha de venir, Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios. Tu trono Dios eterno es, tu trono Dios para siempre. Eres el principio de la creación. Eres el principio de la creación. Eres el principio de la creación. Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, alfa y omega. Yeres el principio de la creación. Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios Tú eres Dios A ti sea la gloria Tú, Tú, Jesús, 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 Jesús La alabanza, el poder, la gloria, el dominio Por los siglos de los siglos Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús La gloria a ti Eres el principio de la creación Eres la palabra y el amén Jesús, tú eres Dios Oh, Jesús Jesús, tú eres Dios Alfa y Omega, principio y fin Alfa y Omega, principio y fin ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Jesús, tú eres Dios Jesús, tú eres Dios Amén Amén